¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos a ver la última hora sobre el caso Daniel Sancho y es que, como sabéis, hace escasamente dos días, el día 25 de julio, se cerraba la instrucción en el sentido de que los abogados, tanto de una parte como de la otra, podían terminar de aportar a ver, no es que lo hayan aportado el último día, seguramente lo habrán aportado el mes pasado o incluso hace algunas semanas, pero ahora cuando le ha interesado, seguramente a alguna de las partes más a la parte de Daniel Sancho que a la parte de Juan Gospina y Edwin Arrieta, filtrar informaciones de alguna documentación de cómo va a ser la defensa para negar esa premeditación que lo condenen a la pena de muerte si no sería cadena perpetua o incluso, si el juez lo estimase conveniente, sería condenado a años que eso ya es un poco más complicado, pero que ya hemos hablado que puede ser bueno, el que ha aparecido en escena también es, hace escasamente 24 horas, el papá de Daniel Sancho en este caso, Rodolfo Sancho, el cual ha vuelto bastante sonriente primero vamos a ver la información de última hora por Informativos Telecinco y luego vamos a pasar a Rodolfo Sancho, a ver cómo se está tomando su vuelta al trabajo bueno, esto ya lo comentamos ayer, el hecho de que tú dejes en depósito a ver, tú dejas en depósito tu DNI, eso no significa, o tu pasaporte eso no significa que le fueran a hacer fotocopias eso significa que es como, yo que sé, cuando tú dejas en un hotel a cambio de las toallas 10 euros para que tú devuelvas las toallas de playa o las que sean, ¿no? las que te prestan, o yo que sé, un palo de golf en depósito para que sepan que cuenta con que tú vas a volver por tus 10 euros se sobreentiende que vale más los 10 euros que unas toallas usadas, ¿no? pues esto es igual, el depósito es que tú tienes que dejar algo tuyo imprescindible para que sepas que tú no te vas a robar la moto o lo que sea, ¿no? entonces, por eso os digo que para mí esto puede estar muy bien pues porque no te queda otra que defender que inventarte estas cosas, al menos como yo lo veo, ¿vale? creo que es una invención, es una especie de recurso que tiene la defensa de Daniel Sancho pero que para mí no es importante o relevante, ¿no? eso no significa que no estuviera premeditado al igual que en el hotel al que va cuando Edwin Arrieta no había llegado allí Sancho se registra dejando todos sus datos personales y dejando su huella genética en la habitación la defensa se pregunta ¿qué persona que tiene planeado premeditado un crimen realiza estos actos? también insisten en que a cada... claro, pero es que allí hay, allí, a ver allí había muchos extranjeros, también había muchos españoles de hecho, él es español y él no era español con lo cual tampoco había un exo de unión a él no le importaba dejar incluso su información aparte de que, como he dicho antes, ¿no? el pasaporte era en depósito, luego se lo devolvían el hecho de dar sus datos bueno, ¿y qué? es decir, si él está viajando datos había de que él estaba allí o sea, eso no se podía, ya daba igual hacer gestiones con su nombre o no porque ya de todas maneras se sabía que estaba en Tailandia la cuestión es que él nunca creyó que una cosa se fuera a relacionar con la otra ni que iba a cometer tantos errores es que es absurdo fijaros que si él fuera con una gorra al final el cuerpo más o menos se conoce es que es absurdo sí, que no se le vería la cara, ¿de acuerdo? pero es que sería incluso más cantoso como que se estaría ocultando, ¿no? es la compra de bolsas de basura en una tienda según las autoridades tailandesas Sancho se hizo con esas bolsas para meter luego las partes del cuerpo de la víctima pero el informe de la defensa claro, se agarran aquí ahora lo que va a decir junto a varias imágenes en las que se ven otro tipo de bolsas junto a los restos humanos vale, esto es como nos sucede a nosotros la misma en la vida misma, ¿no? oye, necesitamos comprar bolsas grandes para, yo qué sé para meter cosas que vamos a transportar ¿vale? bueno, pues compramos más bolsas grandes pero, ostras, vamos a terminar primero estas, ¿no? aunque sean un poco más pequeñas vamos a terminarla la terminamos y luego usamos las otras, ¿no? no sé, pues algo así él tenía más bolsas en el bungalow y dijo, bueno, voy a terminar estas y luego cuando termine si necesito más, abro las nuevas, ¿no? lógicamente manos de arrieta con lo cual, es un recurso más que entiendo para la defensa con Daniel Sancho pero que tampoco para mí hace agua que fueron recuperados por la policía tailandesa por otro lado apuntan que la compra del calla que realiza Sancho la noche del 2 de agosto justo tras la muerte muy normal o sea, por la madrugada comprar un calla por mil euros o mil dólares no sé cuántos pads es muy normal muy normal de arrieta les lleva a concluir que Daniel Sancho no premedita sino que improvisa porque no lo había ni preparado ni comprado con antelación para acabar en el informe analizan las 45 muestras recogidas en el lugar del crimen y únicamente tres tienen perfiles genéticos mezclados de la víctima y el acusado una es una gota de sangre en la sábana de la cama del bungalow y otra es en la parte exterior de un guante respecto a la tercera el supuesto cuchillo utilizado para apuñalar a arrieta el informe lo rebate existe allí mezclado ADN de otra persona el cuchillo no estaba en el lugar del crimen y además esa tercera persona me imagino que es la que encontró el cuchillo en otra habitación que a lo mejor lo vio ensangrentado y dijo uff esto que es o no estaba bien limpio o y pudo pensar pues esto es del accidente o el asesinato que hubo hace varios días varias semanas vale o sea que es que para mí tiene una defensa bastante bastante cortita bastante poco creíble entiendo que se tiene que agarrar a un clavo ardiendo y bueno hasta aquí sería la información dura y pura vamos a pasar ahora con la información sobre el Rodolfo Sancho y es que así ha sido según la vanguardia la esperada reaparición del papá de Daniel Sancho a un mes de descubrir la sentencia de su hijo Daniel Sancho entiendo que tienen que ser momentos muy complicados para él y para su madre pero también entiendo que para la familia rieta tiene que ser el triple porque al final lo que os digo si se sufre mucho por un hijo y van a sufrir muchos años durante su estancia en la cárcel pero por lo menos lo tienen quien no está aquí con nosotros ya y no lo va a tener nunca es Edwin Arrieta bueno el actor de producciones como Mar de Plástico o el Ministerio del Tiempo reaparecía con el gesto tranquilo y sonriente y se unía a compañeros de reparto como Ruth Gabriel en la presentación que tuvo lugar en el Atlántida Festival en Palma de Mallorca es este el primer evento promocional al que acude el actor desde que salió a la luz el caso de su hijo uno de los más mediáticos en nuestro país en los últimos años hay que recordar que es el primero en el que reaparece pero no es en el primero que podía haber reaparecido quiero decir que él tuvo otra promoción con una serie anterior pero le pilló que ya estaba el caso Daniel Sancho en pleno apogeo y él decidió no acudir al fotocall ¿vale? del evento esa promoción de la serie anterior ¿qué quiero decir con esto? que sí que es reseñable que ya empiece a retomar con normalidad porque hasta ahora no lo había hecho él sigue trabajando pero no lo había hecho hasta ahora el hecho de reaparecer en un fotocall en una promoción cuando desde que saliera la luz lo de su hijo bueno de hecho han sido varias las ocasiones en las que no ha asistido a un acto de promoción bueno como lo que yo había dicho anteriormente en los últimos 12 meses una de ellas fue para la serie de la presentación del zorro que no me acordaba cuál era pero recordaba que era que bueno que había sucedido esto ¿no? bueno durante este año cabe recordar que el crimen tuvo lugar a principios de agosto de 2023 cuando fiaro hace prácticamente un año y ya va a salir la sentencia tanto Rodolfo como su expareja Silvia Bronchalo han echado junto a su hijo que sigue esperando una sentencia en la cárcel de Cosa Mui hasta allí se han desplazado en varias ocasiones en las últimas horas ha salido a la luz una nueva información sobre el caso y es que la defensa junta conclusiones de dos criminológicos que apuntarían que el crimen no fue premeditado sino improvisado evidentemente van a tirar por los errores para decir que fue improvisado y que no fue pensado porque si no lo hubiera salido bien el hecho de que te haya salido mal y hayas tenido que improvisar no significa que no fuera premeditado sino que tú puedes premeditar una muerte y lo que no puedes premeditar a lo mejor es como deshacerte luego o que pensabas que iba a hacerse por la tarde y luego fue por la noche o en fin y encontrarte con distintas trabas bueno habrá que esperar para saber qué sucede con esta información como bien dice la vanguardia así que lo dejamos por aquí bueno como habéis visto aparece sonriente yo me alegro porque al fin y al cabo Rodolfo Sancho y quiero dejarlo claro al final no tiene la culpa de esto entiendo que ha cometido muchos errores entiendo que está defendiendo a su hijo pero yo siempre me tengo que solidarizar sobre todo con la familia Arrieta que es el que al final le han quitado la vida y ya no solo por la parte emocional que es la más importante sino porque esa familia también dependía y sus ingresos económicos dependían también de la ayuda que siempre aportaba a sus padres y a su hermana y a su sobrina en este caso Edwin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo